La prioridad es acabar con la corrupción y la impunidad. ¿Qué es lo que va a hacer para acabar con eso? Para esto, yo comentaba que me estoy manejando bajo algunos ejes y a mí me gustaría comentarles que no va a ser fácil. Ustedes no esperen que de la noche a la mañana se dé el cambio, pero vamos a trabajar arduamente para que pronto ustedes vayan constatando y que tenemos toda la voluntad de trabajar. Y hay una prueba que esa no va a fallar para decir quién se queda en la Procuraduría y quién se va, que es la prueba de control de confianza. Así es que revisaremos expedientes, reubicaremos a toda la gente que está dentro de la Procuraduría ocupando cargos que no son su perfil. Vamos a poner orden para que todas las plazas de policías ministeriales las tengan realmente los que son agentes de la ministerial. ...de asuntos políticos y gobernación para zonal, análisis y emisión del dictamen correspondiente. El juez de segunda, 53, parción quinta, 86 y 339 de la Ley Orgánica del Congreso de Gobernación tienen plenas facultades para analizar la solicitud de referencia y emitir el dictamen que solicita de esa soberanía la aprobación de su licencia por tiempo indefinido para separarse de su conocimiento y publicación en el periódico oficial del gobierno del Estado de Guerrero. Gracias, señora secretaria. Bueno, uno de los de hoy día se concede el uso de la palabra al ciudadano y diputado... ...autivo, soportamos... ...con la palabra a quien se sienta parte... ...con la palabra al doctorio de la Prova de la Tierra... ...y se grante de la provincia de este gobierno, de esta quincuagésima novena vínir a Durante, al honorable Congreso de los... ...que nos cofieren los artículos 691, fracción primera, 127, par Después, ...fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, Número 20, y obvia resolución, una propuesta de acuerdo para la gente aérea y animales rurales en el Estado de Guerrero, especialmente la Raúl Isidro Burgos, situaciones graves a los derechos humanos, colabora en el trámite de la denuncia de juicio político. ¡Gracias! ¡Gracias!